La historia de la psicología es muy compleja y hay muchos trastornos que no sabemos muy bien cómo llamarlos, ya sea porque son muy raros, porque no son aceptados por la mayor parte del mundo o simplemente porque no conocemos su nombre en castellano. En este video te mostraré una lista de algunos de los trastornos mentales más extraños del mundo. Número 1. Cotardo-Fregoli. Cotardo-Fregoli es un trastorno psiquiátrico en el que el paciente niega la realidad. Cotardo-Fregoli puede ser difícil de distinguir entre el delirio de Cotard, porque es muy similar a otras formas de delirio o demencia. Los pacientes de Cotard suelen estar confundidos y desorientados, hasta el punto de creer que están muertos o han perdido su identidad por completo. También pueden mostrar signos de depresión, ansiedad y temor. Todos los síntomas son comunes entre las personas con el síndrome de Cotard. La condición fue identificada por primera vez por el neurólogo Jules Cotard en la década de 1880. Descubrió una paciente que creía que había muerto y que su cuerpo se estaba pudriendo, pero que su alma seguía viva. Número 2. La Paragnesia. ¿Qué pasaría si algunas personas recordaran cosas que nunca sucedieron? Este es el concepto detrás de la paragnesia. Y no solo es una teoría. Hay muchos casos documentados de pacientes que han padecido esta condición y reportaron tener recuerdos falsos o alucinaciones. Uno de los casos más famosos de delirio de Cotard fue documentado por el neurólogo Oliver Schatz. En su libro, El hombre que confundió a su esposa con un sombrerero. En este caso de estudio, un hombre que había sufrido una lesión cerebral creía que estaba muerto y que su esposa había sido reemplazada por una réplica exacta. La paragnesia es un trastorno psicológico que provoca la aparición de falsos recuerdos. El paciente puede recordar cosas que no son ciertas. Para entender mejor la paragnesia, piensa en cómo recuerdas ciertos eventos de tu vida. A veces puede recordar algo muy claro y fácilmente, como cuando conociste a alguien nuevo por primera vez, o fuiste de fiesta con tus amigos. Otras veces necesitamos un poco más de esfuerzo, pero todavía aparecen de vez en cuando. Esto se debe a que tenemos varios niveles de conciencia según nuestra situación de vida actual y nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, cuando estamos felices. Pero, ¿y si hubiera otro nivel? ¿Qué pasaría si hubieran situaciones que no pasaron en las que algunas personas pudieran recordar cosas tan bien como otras? Las personas que tienen esta afección a menudo sienten que han perdido una parte de sí mismas, o que todo el tiempo ha pasado mientras ellas estaban afuera. Puede ser muy confuso porque es difícil comprender cómo puedes estar en dos lugares a la vez. Es la alteración de la memoria que se caracteriza por la distorsión de los recuerdos. El sujeto tiene falsos recuerdos que cree que son verdaderos y que sustituyen a los hechos reales que no puede recordar. Incluye la confabulación, la pseudología fantástica, los falsos reconocimientos y la ilusión del ya vivido y ya visto. Aparece con bastante frecuencia en los cuadros de alcoholismo crónico y en los síndromes orgánicos cerebrales. Número 3. Delirium tremens. El delirium tremens, o TDE, es una afección potencialmente mortal que puede ocurrir cuando se deja de beber alcohol repentinamente después de un periodo de consumo excesivo. Número 3. Los TDE se caracterizan por una variedad de síntomas que incluyen la confusión, alucinaciones y temblores. Número 3. Suele durar alrededor de 10 días. Los TDE son una emergencia médica y requieren un tratamiento inmediato. Número 4. Mientras tanto, siga viendo para obtener más información sobre esta afección, sus síntomas y cómo se trata. Número 4. El delirium tremens es una condición rara, pero potencialmente fatal, que puede ocurrir cuando alguien deja de beber alcohol después de un periodo de consumo excesivo de éste. Número 5. Los síntomas del delirium tremens incluyen temblores, alucinaciones y convulsiones. En casos severos pueden conducir a la muerte. Número 5. El delirium tremens es más común en las personas que hayan estado bebiendo mucho durante mucho tiempo. Número 6. O también pueden ocurrir en personas que hayan estado bebiendo mucho durante un periodo corto de tiempo y luego dejan de hacerlo repentinamente. Número 6. Las personas que están pasando por una excidencia de alcohol también corren el riesgo de sufrir el delirium tremens. La mejor forma de prevenir el delirium tremens es dejar de beber alcohol de forma paulatina con la ayuda de un médico profesional. Número 4. Somatoformos. Los trastornos somatoformos son trastornos mentales que provocan síntomas físicos que no se pueden explicar por ninguna afección médica subyacentes. El trastorno somatoformo se caracteriza por una preocupación por los síntomas físicos que no se explican por una afección médica general. Por la ausencia de una enfermedad física o por la presencia de una enfermedad física que no explica completamente las preocupaciones de las personas. Las personas con trastorno somatoformo pueden sentir ansiedad por su salud o por una parte de un órgano en específico del cuerpo. También pueden tener antecedentes de dolor crónico u otros síntomas físicos. Pueden estar preocupados con la idea de que tienen una enfermedad grave aunque no hay evidencia de tal enfermedad. El trastorno somatoformo es un tipo de trastorno de salud mental que puede causar síntomas físicos. Estos síntomas físicos no son causados por ningún tipo de lesión física o enfermedad, sino por los propios pensamientos y emociones de la persona. Una persona con trastorno somatoformo puede creer que tiene una enfermedad física grave, aunque no haya prueba médica que lo respalde. Pueden experimentar síntomas físicos como dolor, fatiga o mareos. Estos síntomas pueden ser muy reales y debilitantes. Se cree que el trastorno somatoformo es causado por una combinación de factores psicológicos y sociales. Es más común de personas que tienen un historial de trauma o abuso y que viven en sociedades que son muy estresantes o que tienen mucha presión social. Número 5. Mehtins-Weber. Los síndromes de Mehtins-Weber varían ampliamente dependiendo del paciente. Los síndromes comúnmente asociados con el síndrome de Mehtins-Weber incluyen retraso del crecimiento, enfermedad cardíaca, defectos del tubo neural, difracismo, problemas de visión, problemas del habla, incontinencia urinaria, aumento de la pigmentación de la piel, neoplasias cutáneas, hipocuasias, diabetes, tumores, trastornos del esqueleto y otros problemas relacionados con el desarrollo. Los síndromes cutáneos pueden incurrir en artomas o neoplasias múltiples pequeñas que se asemejan a la pigmentación del café con leche. Otros síndromes cutáneos típicos incluyen en el lupus, el linfoma cutáneo y el síndrome de Pukes-Jäger. También se pueden desarrollar tumores benignos, como lipomas y quistes en la piel. Tratar el síndrome de Mekes-Jäger puede ser un desafío, ya que los síndromes y la severidad de esta enfermedad varían entre individuos. La clave para un tratamiento exitoso es un enfoque integral en el paciente, los médicos y la familia para que trabajen en conjunto y establecer objetivos realistas para un manejo de la enfermedad. Una vida sana y libre de estrés también es muy importante. El estilo de vida saludable incluye ejercicio, una dieta saludable, la reducción del consumo del alcohol y el tabaquismo, el mantenimiento de un peso corporal saludable y la reducción del estrés. Se necesita un enfoque de equipo para tratar el síndrome de Mekes-Jäger. Es una afección crónica que se requiere de un enfoque multidisciplinario para abordar los desafíos que presentan junto con un plan para el bienestar del paciente.